Si hay que ejercer recurso, lo haré. Si hay que plantear batalla, lo haremos. Pero no vamos a pasar porque, sinceramente, se haga una relectura de la Constitución española. Así de claro y contundente lo ha dicho esta mañana el presidente de Castilla-La Mancha. Emiliano García Page ha vuelto a hablar de nuevo sobre el acuerdo ya público entre su partido, el Partido Socialista, y Junts. García Page ha sido más claro todavía sobre su posición a lo que contiene el documento y ha querido respaldar a los jueces en el ejercicio de su trabajo. Yo me opuse y me opongo argumentalmente al concepto de amnistía que se ha estado planteando hoy en España porque significa borrar un delito, borrar un delito sin que se haya rendido cuentas. Ahora veo que hay algo peor que borrar el delito, que es el intento de reescribir lo que pasó o lo que ha pasado. Discrepo por completo del relato que se planteó ayer en los acuerdos políticos en Madrid. Es un relato falso. Puigdemont es culpable, no es víctima de nada. Los jueces en este país han aplicado las leyes que se han aprobado por todos los partidos, también por el mío. Y por tanto no pueden ser objeto de investigación ni de persecución. El líder autonómico considera que basar en una relectura de la historia una solución es engañarse a sí mismo. La realidad es bastante más palmaria. Yo lo que vi ayer es mucha necesidad, por un lado de gobernar y por otro lado de librarse de la cárcel. Mucha necesidad y ninguna virtud. Ninguna virtud. En este sentido, diga lo que diga el documento, Paje cree que hay cosas que directamente son imposibles, como que salga adelante un proyecto que privilegie fiscal o financieramente a una parte de España, como además que será imposible, dice Paje, que haya una votación en la que se ponga en cuestión la soberanía popular. Además, García Paje tiene claro que él tiene derecho a hablar y expresar su opinión, sea lo que sea, y moleste a quien moleste. No vamos a tolerar bajo ningún concepto, bajo ningún concepto, que alguien utilice la singularidad, la pluralidad de España, el cuento de la lechera, para tener privilegios fiscales o financieros. No solo va a hablar Puigdemont, digo yo, también podrá hablar Paje, o es que eso no es posible. Además, yo lo hago desde España, que debiera entenderse que tiene un poquito más de valor, porque puedo hacerlo. Pero no se ha quedado ahí García. Paje avisa que no es verdad que con la investidura de Sánchez se esté parando a la derecha. Aquí se está movilizando a una parte del país para que no lleguen al gobierno la derecha española, sin darnos cuenta de lo que se está consiguiendo, es darle el mando a la derecha independentista catalana. Derecha, ¿eh? Perdón, cada uno puede votar quien quiera, pero la realidad que describo es la que es. Es más, califica directamente de triste que el gobierno de España esté en manos, precisamente, de alguien que odia a nuestro país. Dejar en manos de alguien que odia a España y que odia a la Constitución y que deja claro que quiere la amnistía, que es un proceso constitucional, quiere que le amnistíen los españoles, pero que si no se cumple lo acordado, volverá a las andadas. Que alguien así tenga el mando de la estabilidad es, sinceramente, para tener preocupación cuando no tristeza. El único camino que no se puede seguir en todo caso, asegura Emiliano García Paje, es el de la violencia, condenando rotundamente los actos violentos que estamos viendo a lo largo de los últimos días. García Paje asegura que cuando se ejerce la violencia se pierde la razón, sea cual sea el argumento que se defienda.